Hola, ¿cómo están? Soy Gaby Aredi y me da muchísimo gusto estar aquí con todos ustedes presentando mi libro 111 formas de comunicarte con los ángeles y los arcángeles. Es un libro maravilloso donde vas a encontrar muchísimo amor, muchísima armonía, pero más que nada vas a encontrar respuestas de cómo comunicarte con los ángeles y los arcángeles. No vas a encontrar un libro igual porque aquí te voy a decir paso a paso qué hacer en ciertas situaciones de tu vida que obviamente no encuentras cómo acercarte a ellos, cómo pedirles, cómo hacer posible que las cosas sucedan. Recuerda que siempre comento que si tú pides con fe, con amor, lo que tú necesites, ellos te lo van a conceder. Ellos están ahí para ti todo el tiempo, a todas horas. Ellos no te juzgan, al contrario, ellos te aman incondicionalmente y ellos quieren que realmente tú tengas todo eso que te va a hacer feliz. Así es que pide de la manera correcta y este libro te va a ayudar a que eso suceda. Es un libro que como siempre lo comento, si estás pasando por una situación difícil, una situación que realmente necesitas una ayuda urgente, abre este libro al azar. Si quieres trabajar en alguna petición en específico, vete directo al ejercicio que te va a ayudar en esa situación. Pero créeme que este libro vas a encontrar muchas respuestas, muchas respuestas que van a facilitar tu día a día en el momento que empiezas a conectar con estos seres de luz. Cuando tú prendes una vela o empiezas a pedirlos y a mencionarlos, en automático ellos se ponen de fiesta para ti y empiezan a trabajar con su luz para que acomodarte a todas las personas a tu alrededor y para que suceda o llegue ese trabajo que estás deseando o encuentres a tu alma gemela que te esté esperando afuera o que realmente a la persona que tienes al lado la empiezas a entender y empiezas otra vez a enamorarte de esa persona para que puedas tomar de la mano a tus hijos y los guíes por el camino correcto. Así es que no te quedes sin este libro. Disfruta esta magia. Es un libro hecho con muchísimo amor. Es un libro que justo escribí en el momento que estaba embarazada de mi hija Sara y que eso ayudó muchísimo a que estaba en el pleno momento de amor 100% porque me sentía plena en el aspecto de mujer y pude hacer mis meditaciones y conectar con los ángeles para pedir su ayuda y poner los ejercicios necesarios en este libro. Ejercicios que sé que ayudarán a muchísimas personas y fue así como empecé a crearlo hasta que lo terminé y llegó a las manos adecuadas a la editorial adecuada que han tratado este libro con muchísimo amor. Para mí es muy importante las personas que trabajan en todo lo relacionado con lo mío con el tema de ángeles porque todos somos energía y tienen que ser personas que realmente pongan toda su fe y todo su amor en cada una del papel seleccionado de la colocación de cada ejercicio. Es muy importante. Este libro tiene cada ejercicio un cariño especial. Te estoy poniendo oraciones para que no pongas palabras o decretos que no necesitas en tu vida. Oraciones que están hechas con amor, con fe y con mucha esperanza. Así es que acércate a este mundo de ángeles porque es un mundo de señales. Señales muy importantes que nos dan los ángeles. A todos nos dan señales distintas como números, como plumas, mariposas, pájaros, personas. Entonces ellos se comunican de una manera muy especial con nosotros. Así es que no te quedes sin la oportunidad de vivir estas señales, entenderlas y más que nada que los pongas a prueba, que los pongas a prueba para que realmente si tú en este momento estás viendo este video y dices bueno, será o no será, cómprate el libro, haz un ejercicio y coméntanos cómo te fue. Vas a ver que tu vida va a cambiar. Así es que disfruta al máximo este libro tan maravilloso, tan hecho, de verdad con muchísimo amor para ti y para que lo compartas con toda la gente que tú sabes que le gusta este mundo de ángeles. Recuerda, y me encanta repetirlo, los ángeles no te juzgan. Si nunca les has pedido, créeme que ellos van a estar de fiesta en este momento que les impides a pedir. Si has dejado bastante tiempo en no pedirles o no conectar con tus ángeles de la guarda que están contigo desde que naciste, créeme que desde que naciste están ahí a tu lado escuchando, viviendo cada una de tus cosas. Ellos saben perfectamente qué es lo que necesitas. Solo es cuestión de que les pidas, si no, no lo van a hacer, si no, no te van a ayudar. Y todos necesitamos un poquito de ayuda y más de personas que nos aman incondicionalmente. Me va a encantar que tengas este libro en tus manos, así es que corre a buscarlos y entonces formas de comunicarte con los ángeles y los arcángeles ya los encuentras en todas las librerías. Y muy importante, sígueme en mis redes sociales donde vas a encontrar muchísima información acerca de ángeles, tips que te voy a dar para que realmente pidas a conectar con ellos. Y recuerda, me encuentras en Facebook como Ángeles Cerca de Ti por Gaviaredia. Es muy importante, Ángeles Cerca de Ti por Gaviaredia. En Twitter me encuentras como ángel, arroba ángel cerca de ti, arroba ángel cerca de ti. Y para terapias angelicales, todo el contacto de la lectura de cartas angelicales en mi mail en contacto, arroba ángelescercadetí.com. Así es que ya tienes mis redes sociales, ya no hay pretexto de que te pongas en contacto conmigo y que realmente impides a vivir esta magia. Y muy importante, acabo de abrir casi mi Instagram, así es que sígueme también en Instagram como Ángeles Cerca de Ti por Gaviaredia. Te mando un beso y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!